Le comunico que hasta el momento el sistema está totalmente caotizado. Incluso nos llegó un oficio de la Agencia Nacional de Tránsito que el 1, 2 y 3 de agosto no iba a haber sistema. De hecho, no hubo sistema. Entonces, nosotros le pregunto a la ciudadanía que por favor tengan paciencia. Que nosotros, lo nuestro es darle servicio, atenderlos con calidad y calidez. Porque lamentablemente la situación del sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito no abastece a nivel nacional. Es ahí el inconveniente. El inconveniente no es en el municipio. No es el internet del municipio. Es el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito. El problema es a nivel nacional. No es solo del Cantón Puerto López. Es a nivel nacional. Hoy lo repito. Hoy lo repito. Nosotros, digamos, tenemos buenos equipos. Tenemos un muy buen internet. Lamentablemente, como le repito, es el sistema. La información que nos envían desde Quito está totalmente caotizada y no llega como debería llegar. En el momento estamos sin sistema a nivel provincial. Tenemos un chat, un grupo de las distintas GAC y todos informan que estamos sin sistema. Amanecimos sin sistema. De hecho, la ANT nos envió un oficio incluso manifestándonos de que si no hay sistema, no es problema del usuario el no alcanzar su matriculación vehicular. Entonces, por ende, no lleva multa. No se les cobra multa a los vehículos. Incluso, por ejemplo, hay señores que van a pagar al banco su matrícula y no registran los vehículos en el sistema. Entonces, para los señores se les crea un problema que tienen que ir a la ANT a Puerto Viejo y muchas veces a Quito para que le ingresen esos vehículos al sistema. Entonces, el usuario no tiene la culpa de no poder matricular su vehículo o finalizar el proceso. Por eso la ANT nos dice que tenemos que condonar esas multas a esos vehículos. Entonces, en un comunicado al señor alcalde, yo le supe manifestar los inconvenientes que tenemos y el miedo que está correcto, que el usuario no tiene por qué cancelar, o sea, pagar esa multa si no es culpa de ellos. Claro, el señor alcalde ya está al tanto de la situación, que esto ha transcurrido durante todo el año. Nosotros le informaremos a la ciudadanía en el momento que esté el sistema acorde para trabajar. Más sin embargo, nosotros estamos aquí de 8 a 1 y de 2 a 5 de la tarde como es nuestro horario, atendiendo a los usuarios y esperando un milagrito, que llegue el sistema y pueda atender a la gente con fluidez.